Buenos días, siendo la pregunta, la 10 con 42 minutos, del día 12, 11 de marzo de 2020, damos inicio a la sesión número 23 de Administración y Gobernación. Le pasamos el uso de la voz a la secretaria, 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 a la secretaria. Gracias, Presidente. Muy buenos días. Damos inicio al puesto número 1, registro de asistencia y declaración de coro, que sería Marilena de Ante Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Rosco. Bertelenes Rinoza Martínez. Presente. María del Carmen Gallegos de La Bora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Justifico verdad. Muy bien. Punto número 2, propuesta de la orden y es un caso de aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Francisco Vázquez Arte, director de Desarrollo Humano y Obra Pública, para que se valore y analice el cambio de puestos de auxiliar administrativo secretaria, a técnico administrativo de la ciudadana Verónica Ariadna Becerra Vázquez y María Guadalupe Torres Estrada. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Salvador Borra López, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión del ciudadano José Ignacio de La Bora Merida, auxiliar operativo director, adscrito a servicios municipales, mismo que cuenta con fecha de ingreso del 8 de mayo de 1995, con una antigüedad laboral de 24 años, con 10 meses, y su edad actual es 65 años. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Salvador Borra López, oficial mayor administrativo, para que se autorice la contratación de 23 personas de forma eventual como barrenderos durante la feria de Pablito 2020, de lunes a domingo y con un horario de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Asimismo, se autoriza el pago de tiempo extra por el apoyo que se realiza durante dicha feria a las dependencias que se anexan al presente. Punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. Quienes ser de acuerdo con el orden del día, con vosotros le damos la mano. Bueno, y continuamos con el punto número 3, que es la solicitud de Ciudad de San Francisco, director de obras públicas. Gracias. Buenos días. Buenos días. La invitación y la oportunidad de hacerles explicaciones de las necesidades que tenemos dentro de la dirección. En realidad son dos peticiones que está siendo servido, viviendo las necesarias, dando una explicación un poquito de lo que las dos personas que trabajan ahorita en el área de ordenamiento, prácticamente sus funciones ya no las hacen como una secretaria normal. Entonces, su responsabilidad de sus funciones están explicadas dentro de la mesa. Y sí me gustaría que se cambiara el... proponerles que se cambiara el puesto y el sueldo a la vez. El nombre del puesto y el sueldo correspondiendo a sus responsabilidades que ya las que realizan. No sé si estén a la mano o que... Sí, yo estoy viendo aquí, nada más. ¿Cuál es lo que va ahorita por ti? No dice, ¿esto es lo que quieres? No, no. La otra la tiene acá, la tiene Chava, que está aquí. La dejas, si están, ver tu información, porque no lo van a tener claro ahí. Ah, ok. Gracias. De hecho, no son dos, son cuatro personas en cuestión. No me parece ser que no le están en el otro... Aquí no me viene dos. Exacto, sí. Y lo que acaba de explicar Pancho no es para esas dos que están viendo ahí. Es para las dos personas que están en ordenamiento territorial. Ok. Quienes actualmente son, dice supuesto, secretarias. Acceden a mis secretarios secretarias. Entonces, como tal, están presupuestados a una cantidad, e incluso hicimos por ahí una poste, no sé si recuerdan que los como lo damos a 8500 pesos. Sin embargo, sus labores necesitan mucho de ser una secretaria. Tienen unas actividades mucho más... Más responsabilidad, más compleja, y están un poquito inconformes porque dicen, oye, yo hago todo esto. Y tienen toda la vida de ellos. Y tienen ahí muchos años. Entonces, y año no va a ser una asignada de administrativos sin que dice secretaria y con un presupuesto de la salida mayor. Entonces, de repente crea ese tipo de inconformidades. Yo le comenté a Francisco, porque esa solicitud de su primer ambiente inicial es el que nos ponía, en virtud de lo que habíamos explicado, del tema de la austeridad y de todo lo que no hemos podido buscar, caral. Sin embargo, pues, una de ellas, por ejemplo, ya pidió licencia y ya se va a estar subidos. Y si no regresa, pues, le va a dar la naturaleza a Francisco en el punto. Porque la naturaleza de sus funciones, que no tan fácil a quien las realiza. Es en el caso de ellas, ambas están indo en 8500 pesos. ¿Al peso? Sí, él está sugiriendo que, si no se le puede subir como secretaria, es en virtud de que hay un puesto establecido, cambiar el puesto o eliminar esas bases, crear unas taxonialidades administrativas con un salario mayor a quien se está proponiendo. Entonces, de alguna manera, esa es la petición por relación a esas dos personas que ustedes no van a tener en su servicio. Y las otras dos que ustedes sí tienen ahí, también fugen como supuestamente secretarias, pero también realizan temas de auditoría, eso sí se los va a poder ampliar más a usted, Francisco. Realizan otras actividades y ellas sí tienen un sueldo mayor. Ellas ya están en 10175. Y, pues aquí pide, solicitan, también están un poquito inconformes, han prestado un poquito mejores salarios. Hay cierta inconformidad en su parte, que se la transmitieron a Francisco. Y Francisco, de alguna manera, está trayendo aquí a la mesa la petición de ellas para que sea aprobada o denegada. Y también implicaría, o subir esa área en el presupuesto de ellas, o cambiar ese puesto, porque realmente no son secretarias. A ver, esto nomás hay que empezar por... Por no, por no, por no. Ya, ya, bueno. Agradecer, pues, la oportunidad. Bueno, comentarles que en este año, en relación a esos espacios, es de reconocer el trabajo que se hace en esos espacios por las personas que están actualmente ahí. Pero también es importante mencionar que este trabajo ha venido al incremento en cuestión de responsabilidad. Sabemos que se han implementado varios mecanismos en cuestión tecnológica, pero a la par de ello, la responsabilidad ha incrementado. Yo, iniciando por el área militar, me parece que ya hemos encontrado uno, pero iniciando en el área de ordenamiento territorial, pues cada vez estamos, y desde ahí se está aplicando el caso de José Karina, que está revisando, viendo, porque también la intención de esto es que esa responsabilidad se le refleja en la atención a los clientes. Es que se ve ahorita, se ve porque se le está respondiendo más, pero va a explicar mayor capacitación, mayores cosas, y si se necesita, pues, hacer esos ajustes. En el caso de Adriana, en el caso de Lupita, pues, me siento con ellas para ver las carpetas en cada una de las obras que tienen que conformar, y, pues, ahí está todo el trabajo que ellas llevan, que no es como una secretaria, sino que la responsabilidad de verificar cuestiones legales, de empatar y alinear con proyectos, con catálogos de conceptos, con acuerdos, con plásticos, o sea, son varias cosas que ellas tienen la responsabilidad debajo. Yo estoy aquí, con respecto a la invitación, pues, de alguna manera, con conocimiento de que nos están ahí viendo, viendo y marcando el trabajo que se está realizando. Gracias. ¿Y la sugerencia de subir más a cuánto o cualquiera que ustedes tienen? Por ejemplo, usted dice, a lo mejor, no, nosotros sí, ocho mil pesos al mes, con centálogos de la responsabilidad, no. ¿Ellas ya ganan, como usted comentaba, 10,197,99? Sí, 177. Ah, 10,197. ¿Cuál es la sugerencia? Pues, aquí, usted... ¿Y usted como oficiano yo, cuánto debería haber? A ver, yo creo que si ya llegó aquí es que... ¿Tiene nuestra resolución? No, bueno, pero parece que ya se la pasó, que sí se puede cubrir una cantidad mayor. No, si llegó aquí es porque es el señor, como director del área, está transmitiendo la necesidad de la gente. No es que se haya visto el tema presupuestario, porque el sistema presupuestario está ya actualizado en el proceso de mesa. Se trajo aquí a la mesa para que la gente supiera que él está haciendo lo conducente y lo necesario en busca de una satisfacción. Realmente, yo platicé con dos de sus colaboradoras y les dije, les pido, por favor, que no sacrifiquen esta administración, porque el problema no es delito, pero el problema es de mucho tiempo, que nos está tocando quererles dar una posible solución. Esa es otra cosa. Pero, ustedes no vieron de la revisión que hicimos de las vías que es un desastre fuerte, fuerte, que arrastra a la administración de esta administración. El tema es que, a casos como este, producemos todas las vías que no se hacen. Entonces, ahí es de la revisión también. Sí, es de la causa. Hay muchos casos civiles que son auxiliares, que en la decisión secretaria, son, o sea, cosas así, ¿no? Y ya lo habíamos platicado. Entonces, en este caso en particular, yo voy a superar, se llama la comisión, si también lo autoriza y si la comisión se le organiza, adelante. Nomás, ahorita, hay que determinar, yo no, yo como oficial, como en temas de administración, yo no votaría por incrementar el desarrollo de un puesto. Mejor referenciaría el puesto para poder dar una partida a ese puesto que eliminó a las otras. Y para poder, de alguna manera, justificarlo. Exacto. No están quedados los huesos. No es que dice secretario, o sea, como técnico no está... No. Entonces, sería bueno, el mismo pleténico. Yo, en el tema del ordenamiento territorial, sí tengo yo más o menos claro cuánto puede llegar a ser, porque tenemos el parámetro de otro auxiliar administrativo ahí, que ganan 10.900 pesos. Entonces, con que nos acerquemos a los parámetros, ir y les quitamos el término a la secretaria, y les dejamos como se ve, hasta donde nos sentimos, y creo que podemos englobar. Entonces, en ese sector, yo creo que no hay tanto detallismo. En las otras dos, que ganan un poco más, que ya ganan un poco más que las primeras, yo sí veo un problema, porque, por ejemplo, tengo una persona de público que gana 15.000 pesos, se ayude a la limaria, y comparado con quién la vamos a usar, a quién vamos a asemejar el desempeño de ellas. Es lo que él me decía, que él traía unas, no recuerdo, ahorita que las direcciones, unos comparativos de sus labores. A ver si ustedes se han de acuerdo que sí es más o menos domino, considerando que también el regidor Luis Arturo sabe el trabajo que realizan ahí. A ver, entonces, para atentar un poquito, la idea es, usted comenta de ellas dos, que ya tienen el sueldo de más de 10.000 pesos, y la otra, que hay una parecida, que es de 10.900 pesos al mes. No, las de 8.500, acercamos al de 10.000 y tantos. Es correcto, sí. Y ellas, y las de 10.000, que ya están ahorita, ahorita que no se la encuentran, como con quién las están comparando. También se las va a mencionar, se las va a aumentar el sueldo a ellas. Pues eso lo van a sueldo de aquí. No, mi pregunta es, es muy diferente, es otro, lo que hacen ellas a las personas de 8.500. Sí. Ellas con un... Todavía están en el más de las. O sea, en la por ejemplo, es que tienen la por ejemplo. Sí, 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 es que son diferentes las. Ah, ok, entonces, ¿cómo, cómo empezamos? ¿Qué hacen ellas? Bueno, entonces vamos a ir dando las dos anteriores ya. Exactamente. Es que, pero podemos que no vienen. Es el señor de moda. ¿Van a dar la copia? Ah, ok. Ah, ok. Pero ¿qué son las? A ver, ¿qué son las? Sí, porque acá dice la solicitud primera. ¿Qué es la de la mitad? ¿Qué es la mitad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las dos son Karina Ramírez de Padilla y Alejandra San Juan. Ellas son el arreglamento territorial. Las ganan 8500 y ellas ganan 8500 actualmente. Ok. Al mes. Al mes. Ok. Y la idea es que se homologuen, como usted dice, hasta quizás 10900 que tenemos el sueldo vacío. El más alto que está ahí con ellas es una persona que se llama Óscar y está entendiendo el sueldo. Ah, también hay un sueldo. Entonces ellas se van a quitarles el puesto de asesorio de secretaria. Sí, y ponerles un nuevo puesto. Y ponerlas en el puesto de auxiliar. Ok. Sí, una persona administrativa y sin problemas. Entonces la propuesta es dejar que se conviene de un mismo mismo. Pues igual que el otro. ¿Pero ya no hay cuatro iguales? No, 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 no. No, 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 no. O sea, no, no hay que hacer eso. No, 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 no. No, no. ¿Esto? Si, ya no. No. ¿Es que las otras ya no dicen? No, no, no. 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 A ver, nada más. Ok, ahora sí, esta millón es el otro lado. No sé si alguien le dio la pregunta y si alguien le dio la pregunta. ¿Qué son ellos? El del otro, que es el que ya tiene la información ahí, es la señora Acerra y Lupita, que también tienen ya mucho tiempo y hacen otro tipo de labores, pero no menos importantes. También es así que son más importantes las labores que ya tienen un salario distinto. Si están en 10 mil... 10 mil y algo, 10 mil y 7 mil y 2, 71, no me acuerdo. ¿Qué es lo que está en el resto? ¿Qué es lo que está en el resto? ¿En el resto? ¿En el resto? Este... Dice Francisco que están muy bajitas, comparadas con qué, no lo sé, sé que no lo he referido. A ver, comparado con el trabajo que están realizando, ¿o que no lo han dicho? Sí, de hecho, el escrito yo me voy direccionando conforme a su responsabilidad, de actividades que realizan. El área de obra pública, donde trabaja el señor Acerra y los labores que ya se realizan, llevan los materiales de todo el mundo público. Y no nada más eso. Arman todos los paquetes. Ahora la forma de armar todos los paquetes de solicitudes al Estado. Para que sean previsiones, los paquetes se arman igualitos. Se hagan anunciando las obras. Entonces el trabajo es... Se duplica, se hace dos veces. Si voy a pedir una... Una obra para la presencia, el paquete es igualito. Si voy a pedir una obra para el número, el paquete es igualito. Si voy a pedir una obra así, obtenemos escuelas, el paquete es igualito. Aunque no llegue nada. Así que juntos no sirve. Porque si metemos diez, seis, treinta, cincuenta, cincuenta, cincuenta somos paquetes y todo esto es igualito. Es mucha... Mucho chamba lo que lleva esta área. Aparte de que cuando tú traes todo lo que tienes que hacer después, te traes y te traes y te traes y te traes y te traes. Y pues son los... Son los ojos del presidente de su rejero y... El síndrome de su servidor para la presencia de la presencia de la presencia. Por eso digo que esta es la presencia de la presencia de la presencia de la presencia. ¿Y cuál es la presencia? Homologar un poquito más seguro. Por ejemplo, ver auxiliares... No son técnicos. Es que ver esos técnicos como auxiliares. ¿A qué impuesto? No sé si cambiaron también el nombre. Ahí se vea la morada. Pero... Explícanos por qué. Vamos a compararlo... Con las secretarias de la presencia de la presencia. Homologar a ese servidor. ¿De cuánto funciona? ¿De cuánto funciona? ¿Cuánto es? Son como 100 personas por mil. ¿Cuánto es? A mí... A vosotros... No tengo ningún inconveniente en que no lo hagan. En coordinación, no estamos haciendo la excepción. Por el trabajo que desempeñan desde los 2.400. Yo más admeto que se los aumentara también a ellas. Insisto, es algo de lo que ustedes opinen. Para que no se aumenten a las 3.500. Todas las 4.800. No sé si me deben entender. Que sean más o menos, en base a lo que estamos hablando, de las 8.500 a 10.900. Que sean a ellas... A lo mejor cada 1.000.000 personas. Es que hacen lo mismo. A lo más... 2.400. 2.400. Yo sí entiendo y estoy en el punto contigo en ese tema, pero... A las otras les está regando como el otro... ¿O no el sueldo? Sí, pero a las otras se llaman, lo que hacen ellas. Las otras. y la comunidad el chiste lo que dice aquí Panchito que yo sigo entiendo es que se lleve ahí el sueldo de las personas de aquí que también tienen mucho trabajo y no se me hace el sueldo y no se me hace el sueldo y cosas que hacen allá yo supongo que por lo que hace es una de las que yo es donde las mías ¿a qué como se llama? es que no sé si usted ya conoce pero yo no tengo el dato te podrías quizás quizás es que tiene la de las actas está conducida pero si hay un diámetro de precio de sueldo no 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 ya no puedo no tienes que preguntar a ver si tienes de ellas no no es que es el problema no pero tenemos un inquinentes trabajando en el ayuntamiento el tema de los inquinentes de su naturaleza es que es el sitio de acción corresponde a la elección de los inquinentes de su naturaleza tú le estapas una bolita y pega a donde le va a pegar a donde le va a pegar a donde le va a pegar yo 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 estamos en 4.5 a lo mejor por reconocimiento a su labor, por reconocimiento a su desempeño no se, darles otro 10, otro 15% y vámonos que si le están reconociendo la labor y el desempeño y sobre todo, os decía mayos, que vean que realmente su jefe si esta haciendo algo al respecto yo también sí, ahorita que querían que yo dije, no, pues que es mucho en porcentaje esto no significa que se desreconocen su labor si yo por ejemplo, en el caso de las de 10 mil, un 15% estamos hablando que se van casi a 12 mil pesos bastante saludable, sin tanto problema compararse con otro puesto, desafortunadamente la administración en sí como está actualmente quien tendrá la razón, el puesto alto o el puesto bajo por ejemplo otra vez no hay manera de saberlo sin una evaluación pero sí reconocerles a ellas los esfuerzos a través de un incremento y demás pero yo pienso que sin que las distancias sean tan grandes en cuestiones de sanidad de que si traen malos manejos en administraciones pasadas de asignaciones de salarios por compadratos, por amistades, etc. Sí, porque en realidad a lo mejor no es malo el cuento lo que es malo, los que están llamando el cuento por los que están llamando el cuento por los que están llamando el cuento y ustedes lo tienen también pero esas distancias porcentualmente son muy grandes entonces lejos de crear un beneficio a lo mejor para ellas sí es un beneficio bastante bueno pero no puede ser un minuto no contraproducente por lo que puede desatar otras dependencias de otras solicitudes, etc. Esto se puede ver nada más como un beneficio de las personas que no lo es pues pero yo sí coincido con usted totalmente en el tema de los porcentajes es decir, dos mil cuatrocientos a veces sí pero cuánto equivale al porcentaje de lo que están ganando yo salvo a su mejor opinión y digo aquí empezaba el tema de los puestos si ustedes lo tienen a bien digo una de las propuestas que usted ha visto ahorita es el quince por ciento por así decirlo si nosotros decidimos eso no, eso es una opinión yo no me alejaría más en razón de un porcentaje y este la desviación que hay en los otros dos puestos sí es mucho mayor pero aún siendo mucho mayor de repente hay que hay que cuidar esa parte la diferencia de usted, ¿cuál sería? ustedes, a ver como si yo yo les pongo como son saben que ustedes miren, así el diez, quince yo por ejemplo viendo los números que están dados aquí en el caso de de desordenamiento territorial que están un poquito más despasadas de los demás yo por ejemplo yo tengo otro puesto ahí que es el cerebral administrativo antes de llevarlas al tope que está el otro cerebral administrativo tengo una cerebral de diez mil novecientos yo creo de diez mil trescientos y entre los siete trescientos más o menos ¿cuánto se le concentra? pues estamos alrededor de como un dieciocho como un dieciocho, diecisiete por ciento entonces este podríamos manejarlo de esa manera y si va a ser bueno ahorita te las tienes de las mismas de las mismas de las mismas de las mismas es que así hacer lo que a suelo si entran a la mesa de la carrera no es sencillo porque estamos decidiendo el suelo de una persona de la base pero también aquí es importante que esa persona sepa que si se le reconoce que es necesitamos garantizar su sueldo en virtud del desempeño que que realiza eso es muy importante si a estas personas de ocho mil quinientos en virtud del abismo atacar de caer uno con otro y nos desmasamos un poquito más y la cerramos en diez mil quinientos un precio uno deberíamos ordenar pero cada uno en diez trescientos o diez trescientos como ustedes lo vean o en el mismo del otro diez mil trescientos treinta y seis creo que tiene el otro ¿se va a ser el otro? si se queda parejo diez mil trescientos treinta y seis y ya es una ganancia para ellas y se va al diecisiete más o menos por ciento y en el caso de las en el caso de las otras personas que no tengo yo parámetro porque repito no hay un parámetro decir esta baja esta alta solamente lo que tenemos es la cantidad de trabajo tan grande que realizan y si le aplicamos al mismo diecisiete por ciento ¿cuánto quedaría? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ciento sesenta y siete ciento sesenta y siete por el uno punto diecisiete son nuece mil novecientos siete once mil novecientos yo le he sugerido doce mil entonces eso está bien bueno entonces para que sepas salvo que si ya lo probamos ¿cómo lo veas? simplemente el diecisiete por ciento a ambos ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? o sea y cambiar el nombre de empresa porque también hay cosas para las personas porque es para las obligaciones es correcto ¿por qué ponemos técnico especializado en iniciativo o algo así? también hay posibilidades para las para las obligaciones ¿cuánto le damos un punto? ¿qué importante es que? ay, corre ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? o sea ¿cuánto es? este es el diecisiete ¿todo el ámbito porcentaje? ¿cuánto es? 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 digo, ¿a nadie le va a caer dos mil pesos más? ¿a mí más? o sea ¿cuánto es? así es no, no, y si ya es cierto a ratito vamos a tener la cola de todo mundo o sea todo mundo se va a hacer nuestro trabajo es que es que es que realmente hay muchos detalles mucho problema en el tema de exactamente lo que comentaba un chavo de que vende su orden de sus anagramas y todo creo que de nosotros y ahora ya está quedó a 90 años ya quedó bastante ordenado todo por lo menos ahora sí que te funcionaban así y esto ya está todo bien como está esto ahora nos brinca esta parte ahora que estamos ordenados ahora nos brinca la responsabilidad de ese trabajo por lo menos y esa es la decisión que que se hagan para el público pero si decides también que ya nos ha pasado los caminos de nada más de concurrencias no es que de esas concurrencias Aquí hay que resaltar que videooficialía definitivamente se denegó a Pachito como director porque las reglas de acuerdo están marcadas con un presupuesto, yo no puedo mover nada que no esté avalado con un presupuesto, es por eso que está en esta mesa esta cuestión y ahora sí que ustedes lo deciden. Y por ahí hay otro punto que no anotó Pachito, pero lo voy a mencionar. Yo creo que te lo acabo con el ordenamiento territorial, tienes ahí para subir presupuesto. Tienes un aceler administrativo de máximo y ese lo cambiamos a lo que tú quieres. Sí, ahí para funcionamiento de base de homología, más bien simplificar la gestión y la gestión del personal, manejar a una persona nada más con un tipo de crisis de patria. Alguien que reciba y distribuya bien las zonas y vuelve a entrar porque se hace un desorden que la gente no sabe de dónde llevan las cosas. Llegan y esto, vengan un número y vienen abajo y en el regreso civil van a todos preguntando. Si hay una oficina de patria llega a seguir esta documentación, incluso si está incompleta, a mí no se le dice si no está completa, ¿cómo se recibe por ley? Pero ahorita sí hay hasta discusiones con el personal cuando me llevo una documentación completa, cuando se pierde tiempo en cuestión de labores de los que hacen auditorías o llevan accionamientos o números oficiales o subdivisiones o opciones o la cuestión de licencias, sí les hace perder tiempo en avanzar en su trabajo. Si se manejara una persona nada más con una oficina de patria, ¿sí no lo tienes? La persona no. Sí, porque me decían, no, por uno de los que tiene serocantes no. Le cambiamos el, no. Tu perfil por lo que me dijeron que va a ser, no. No, tiene que tener la habilidad de saber entre la tramitología de todas tus áreas. Para poder juzgar si está completa la información o si no está completa, y poder juzgar a dónde es el mínimo. Sí, no, no. Ahí no es llave secretaria. Me secretaria son los computadores. ¡Hey! ¿Qué haces cuando vas a hacer eso? ¡No, madre! Entonces... Esa es que sigue el funcionamiento. Eso no viene en el oído del día. No lo noto ahí. No. Pero pues es nada más cambiar el nombre de la base a un institucional administrativo de ordenamiento se convierte en una institucional. ¿No vas a volver a vender una institucional? Sí, claro que sí. O se convierte como auxiliar de un institucional de patria. Eso lo voy a meter en puntos varios, pero ¿cómo es cambiar el nombre de la base? Se llama la base actual... ¿Auxiliario administrativo de ordenamiento territorial? ¿Auxiliario administrativo de ordenamiento territorial? ¿Auxiliario administrativo de ordenamiento territorial? ¿No? Si quieres, ¿les acuerdas un cachito con el ordenamiento para que quede un espacio con el ordenamiento territorial? Ok. ¿Qué querés? Lo que, por el acta... Con el acuerdo, si les quiero, lo... Entonces, ¿qué les parece si comentemos a vocación y que el dictamen quedará de siguiente forma? Que se apruebe aumentar el 17% de nómina y pongo el nombre de las cuatro personas. ¿Y las dos cuáles son? ¿Estamos unidas de suerte? ¿Tiene que...? Ay, gracias. ¿O si no lo quieren manejar con búsqueda, les pongo el que le hago manejo? ¿El aumento...? ¿No podrás dejar su licencia? No, sí, pero no solo un porcentaje. ¿Puedes leer lo mismo que yo les comentaba? Cuando se autoriza a aumentar el... Bueno, fíjate que es un aumento, aumenta, 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 aumenta... ¿No tienes la creación de los puestos? Pero no, es que no vamos a modificar a dos. Oye, a ver, a lo mejor si ponemos la creación de los puestos tal, tal y tal, no se compra la nuestra creación. Dos, una homologación es... No, 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 no. ¿Y no vamos a pedir la creación? Por eso, cuando se pone así, homologación y creación. ¿En las dos operaciones? No. Porque no exigen, no, supuestamente. No, 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 no. Vamos a pedir un receso, un receso de dos minutos para continuar. Ok. Gracias. Cuando regresamos del proceso, y les hago la lectura de cómo quedaría el dictamen para asistir de acuerdo a su lado. Se aprueba la modificación de lo siguiente. Por la naturaleza de las funciones que desempeñan, se aprueba modificar el puesto y el salario de los siguientes. De auxiliar administrativo secretario con un sueldo de 8.500 pesos a auxiliar administrativo con un sueldo de 10.396. Número dos, de auxiliar administrativo secretario con un sueldo de 10.177 pesos a técnico especializado administrativo con un sueldo de 10.907 pesos. Las primeras del área de ordenamiento territorial y las segundas del área de dirección de desarrollo urbano y de obra pública y supervisión de obra respectiva de esto. Esto a partir del día 1 de abril del 2020. Quien esté de acuerdo, favor, me lo acaso. ¿El cambio de esto es de acuerdo? Perfecto, entonces continuamos con el punto número 4, que es solicitud de Salvador Mora López, oficina de ayuda administrativa, para que se realice la posible pensión del ciudadano José Ignacio Mora Medina. ¿De la Mora? De la Mora Medina. Bueno, no hay mucho que comentar aquí, aquí Nachito, un chico, rubica, bailador de las personas. Ah, claro. Este, está pidiendo pensionarse, solicitó un dictamen médico para pensionarse, pero la ley de pensiones te pide los requisitos, 65 años, más 20, más 20, más 20 de servicio, ya los quiere. Entonces, el señor ya tiene, ahorita 24 años de servicio y ya tiene 65 años cumplidos. Ponga la pregunta acá, si cumple los 25, ¿no tiene un poco más de beneficio? Sí, cada año que va cumplido tiene mayor que beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué el cuento de cuento de cuento de cuento de años? ¿De cuento de cuento de meses? ¿Para los 25? Sí, sí, dice que tiene 3 meses, 65 años, 3 meses. Ah, para el cuento de 25 años. Ajá. ¿El peor? Tiene 24 con 10 minutos. ¿Con cuánto de eso? ¿Con cuánto de eso? ¿Con cuánto de eso? ¿Por qué si te esperan dos veces más, se te puede el 2, 3% o el 5? Miren, a final de cuentas, déjame decirme, en el tema de seguridad social tradicional, que es el seguro, cuando cumples la mitad del siguiente periodo ya te asignan a esa edad, ¿qué quiere decir? Si tienes 60 años, 6 meses, ya te lo toman como si fueran 60 años. Aquí, pues, ustedes por dos meses, la decisión sería, pues, si de una vez se lo reconoce, y si no está bien de acuerdo, pues, podría ser que le reconozcan bien. Ah, no, ¿el intento que lo reconozcan bien? Pues, teóricamente, si no, nos esperamos los dos meses. ¿Y es un 3% de diferencia? Claro. Y por eso le decimos, si es 100 pesos, volvemos a los 5,5 de ayer, 8,5 meses. Ahora, ¿puedes autorizarlo cuando tengamos 25 años? Yo, yo me acuerdo de clima. Para, ¿para qué punto quieres ponerlo de una vez? Exactamente. Yo lo dejé así, que es un perfecto hasta ahora mismo. Y ya que va desahogado, si, ya lo volvemos a subir, Exacto, porque ese es el acuerdo que ha sido. Perfecto para este grupo. Sí, sí, gracias por observar, señor, que ahora un vuelo. Gracias. A ver, ¿se otorga la presión a partir de mayo? A partir de que cumpla la antigüedad de 15 años. ¿Ya pido chequear las fechas? ¿Por qué? ¿Por qué? Es en mayo, pues es que en mayo cumple, digamos, a partir del 16 del año. Pero no vamos a comprar los monos al principio. Porque pone 8, entre el 8 de mayo. Ah, pues va a ser el 8 de mayo. Los 25 años. Para que den 3% más, pues den 5 años. Sí, pero yo digo del 17 de mayo para que cierren la antigüedad de 15 años. No, no, está bien. Perfecto. ¿Entonces tienes que tener que hacer? Sí, que se pueda, para el 17 de mayo, pensión por rejez o por edad avanzada, como le llaman. Este, de acuerdo al tabular que le corresponde por 25 años de servicio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso es lo que terminó y seguimos. Muy bien, para continuar con el punto número 5, que también es, yo distinto parte del señor Armadura López Oficial Mayor, para que se utilice la conversación de 23 personas de forma eventual, como barbineras, para ganar el equipo. Ok. Y venían dos cosas aparte. Quise anticiparlo de una vez porque ya está el tiempo aquí, y se van a ocupar las variedades que tradicionalmente se contratan. Este, pues, esas se forman parte de mi plantilla natural, de mi tiempo. Y comentarles que también va a venir todo el tiempo a esta, de las dependencias que tradicionalmente los trabajan. para que me lo autorice, nada más, pues, por la intención de que me haya llegado la relación de los, las dependencias del personaje que tentativamente van a... Seguridad, tránsito, protección civil, mujeros... Aseo. Aseo público, comunicación, este, inspección. También inspección, arreglamento. ¿No van todos aquí? No, aquí tienen una listita. Sí, por eso, pero van todos a nuestra petición. Sí. Es lo que él decía, que nada más, la única condición es que nos entreguen el listado de los que... Sí, porque se fueron cada año pasado, trataban de entregarlos y tratamos de pagarles. Entonces, para hacerlo con más... Más que si quieren un carro ahí en el... Porque también va a subir al dictamen. Exacto. ¿O no sube? Sí, sube. Sí, sí, sí. ¿La autorización sí? Sí, sí, sí. Ya, ya, como se le pagan, pero si tienen que subir. Sí. Si por las horas puestas, al siguiente personal del ayuntamiento, ya que la abogarán dentro del marco de la feria. Y así por todas las dependencias, sí, se ha subido también. ¿Pero se suben las... o las aproximadas en...? No, sube una. No se suben las... Todas las dependencias. Ah, las dependencias. Sí. Que se autoriza la contratación y las horas extras. Y las horas... Las siguientes dependencias. Las siguientes dependencias. Señalamos que para el pago, premio o entrega de relación de personal. Exactamente. Para el pago, premio o entrega de relación de personal. No quisiera ser la de misión. ¿Pero a la izquierda? Sí. ¿Escribido? Sí. Entonces, ¿quedaría el examen? No. ¿Qué tal? Exacto. ¿Y el fin del año dice las 23? Sí. ¿Lo puedo contar ahora como está aquí de lunes a domingo, cuando vaya de unas 6 de la mañana? No, no, no. 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 Pero aparte vamos a poner todas las dependencias. Se autoriza para la contratación de distintas personas de manera eventual para como agenderos. ¿Y se autoriza el pago de tiempo? ¿Y se autoriza el pago de tiempo extra? Como agenderos sobre el pago de 2020, coma, y lo otro, coma, así como las siguientes dependencias. Y en el mismo modo, el pago de tiempo, ¿qué es? ¿Las dependencias siguientes? ¿O a las dependencias anécdotas? ¿Cómo es? ¿Qué dependencias? ¿Qué dependencias? ¿Qué dependencias? ¿Qué dependencias? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dependencias? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Quedó un punto pendiente de los puntos varios? Ah, los puntos varios, acá lo anoté, 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 acá lo anoté. Cambiar de forma en la base de auxiliar comunicativa. Por el siguiente punto, es el punto número 6, que son puntos varios. Y, ¿el punto varios lo quieren explorar de nuevo? No sé si sea necesario. Pues sí, igual para hacer el acuerdo, ¿se va a pasar dictamen este? Sí. Sí, la necesidad de obra pública es tener una persona que esté recibiendo toda la gente que llega, tanto arquitectos, ingenieros, a entregar recomendaciones, a solicitar información, y que esté, digamos, repartiendo y canalizando hacia donde debe de irse. Técnicamente es un puesto como tipo de parquesis. Entonces, hay un puesto que quiere pensar Francisco, que es un auxiliar administrativo de ordenamiento territorial, ponerlo como tal, pero en la función de la necesidad de parques. Entonces, a lo mejor no es cambiar la base. Y existe ese puesto. No más es cambiar la base. No más es cambiar la base. No más es cambiar la base. No es el iniciativo de oficiería parques. Pero eso sí puede dar como acuerdo. Ese sí, ese sí. No cambia el sueldo, no cambia nada de manera. No es como nada. No es todo el que existe. No es cambiar el nombre. Auxiliar administrativo de ordenamiento territorial. A. Ajá, A. Y cambia auxiliar administrativo y oficial de parques en la pendiente de la dirección. ¿Ah? ¿Cómo debería? Ponle auxiliar de la Secretaría de Pacto. ¿Auxiliar de la Secretaría de Pacto? ¿Auxiliar de la Secretaría de Pacto? ¿Ajá? Dependiendo de la dirección de desarrollo de la Secretaría de Pacto. La agitamos de ordenamiento territorial y la pasamos a la dirección. Muy bien. Entonces, quienes estén de acuerdo, vamos a levantarse. ¿Algún otro punto, Mario? Entonces, pasamos a la acción ciudad. Si quieren pasar a la dirección. Tengo la atención por cualquiera se lo contamos y por terminada la acción número 23 y a la administración y gobernación. Muchas gracias.